¡Suscríbete al canal! Lo típico de los buenos Herbens, ¿no? Pero bueno, él no sabe que esta es mi suerte Así que aquí manda mi suerte Lo que vamos a hacer es A ver cómo tiene esto ¿Vale? ¿A quién le podemos dar la XP? Que no queremos Vale, a más de 2 lo podemos subir Bueno, es que a lo mejor quiere que se lo guardemos en algún huevo o algo A ver, mira, se lo vamos a dar a... ¿A quién se lo damos? Es que no me ha dicho nada, cabrón Bueno, a lo mejor no me ha dicho y se me ha olvidado Bueno, vamos a hacer lo de las contrataciones gratuitas Y luego vamos a lo de esto Si me sale un raro, por 10 No, si ahora con mi suerte No le saldrá nada Tampoco, ¿sabes? No, yo estoy viendo que le va a salir algo Estoy viendo que te saldrá algo, ¿eh? Estoy viendo... Hijo puta Justo le iba a dar y no tenía, tío Vale, pues... Decisión Se lo vamos a dar a Marciador Espero que no me equivoque Pero bueno Si me he equivocado, lo siento mucho Fernando, ¿sabes qué te quiero? O Cedo Que siento, me gusta más Así que venga 7600 gemas, ¿eh? Empezamos ya Y... Me hago calavera A ver, Fernando Me hago calavera Bueno, para... Para ayuda Está bien Me gusta, tío En realidad estoy bien Me hago calavera Me gusta, tío Muy buena gloria Muy buena gloria De aquí no me sale el huevo de gloria, tío ¿Me da? ¡Dios, huevo de gloria! ¡Madre, mia! ¡Huevo de gloria, tío! ¡Qué guapo! ¡Chopo! En serio, estoy temblando ¿Cómo le hace el huevo de gloria? ¡Lol, tío! ¡Lol! El huevo de gloria, tío Arrodilla tanto a mí, arrodilla tanto a mí ¡Huevo de gloria, tío! ¡Lol, chopo! ¡Huevo de gloria! ¡Huevo de gloria! ¿Pero cómo te sale el huevo de gloria, tío? ¿Cómo te sale? Esto es un llamamiento Para que todos mis suscriptores me dejen la cuenta Para grabar, tío. ¡Huevo de gloria! Es que no me lo creo, tío No me lo creo, no me lo creo. ¡Madre, mia, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Huevo de gloria, tío! ¡Hostia, tío! ¡Huevo de gloria, macho! ¡Fernando, tío! En serio, estoy temblando Te lo juro ¡Huevo de gloria! Y a mí no me sale nada Es llegar a tu cuenta segunda... ¡Primera tirada, tío! No, era la primera... No, la segunda Segunda tirada de huevo de gloria, tío Esto es bueno porque Creo que soy a uno de los primeros que le sale El huevo de gloria Y encima de todo lo estoy grabando ¡Joder, tío! ¡Huevo de gloria! ¡Huevo de gloria, tío! No me lo creo, no me lo creo Y a mí no me sale Bueno, volvemos con el vídeo Y ha habido un pequeño corte Bueno, seguimos aquí Y tiene el huevo de gloria El huevo de gloria ¿Pero cómo has podido tener tanta suerte? Bueno, ya te lo he bloqueado Para que... Que no se me escape En serio, ¿cómo has tenido tanta suerte? No, he tenido yo la suerte Han sido mis dedos al pulsarle Bueno, no le voy a dar el huevo de gloria a nadie Porque no quiero cagarla ni nada Pero bueno Que he sido uno de los primeros en clase del huevo de gloria Y encima he estado grabando O sea que si me queréis dejar vuestra cuenta Ya sabéis, tenéis debajo en la descripción mi correo O mi Twitter Por si me queréis dejar vuestra cuenta Y yo la grabo Desgazando fallas No tengo límite de pedir gemas Pero bueno, con que tengáis unas 7000 está bien Y ya está Vamos a reclamar aquí los huevos de coral Pero madre mía, tío ¿Cómo has tenido tanta suerte? No, la suerte la he tenido yo, eh Ceto, lo sabe Mira que él me estaba diciendo Me acaba de decir hace unos minutos Que no hiciera ataque Que no hiciera contrataciones fails ¿Y esto te parece fail? ¿Esto que vas a ver ahora en pantalla ¿Te parece a ti fail? ¿Te parece fail esto? El nuevo huevo de gloria Que te salga a ti Mientras yo estoy grabando A mí no me parece fail Madre mía Vale, seguimos, por favor Ahora como te salga algo más Hay que en serio, ya me pegó un tiro Elite de Aerea Bueno, Elite de Aerea está bien Te iba a decir que te podía salir algo más Porque ha salido el principio Y bueno, de último puede salir otra cosa Y ha habido suerte Suerte no Es que estaba grabando yo Y pues Te ha servido, tío Madre mía En serio, ahora mismo Me estarás diciendo Cada vez que tengas gemas Te las voy a dar a ti Para que grabe No, quedan dos tiradas Dos tiradas Dos tiraditas A ver que te sale más, tío Jefes Ah, no, tío Es que he visto la nueva skin Y he dicho Hostia, a ver ser que Por el jefe sabe Como podéis ver La voz me tiembla un poco Pero es que En parte no me creo Que yo tenga 12.000 gemas Y no me salga nada Él tenga 3.000 gemas Vamos a poner 3.000 gemas Porque la segunda tirada Ha sido cuando sale el huevo de gloria 3.000 gemas Y le sale el huevo de gloria Es que no me lo creo, tío No me lo creo Madre mía, tío Ahora tienes que estar Poco contento, tío Madre mía Joder Y la última tirada Ya, bueno Ya, si sale algo malo Ya, te tiene que dar igual, tío Te ha salido el huevo de gloria He sido una de las primeras personas Que le ha salido Y encima de todo Estoy grabando Madre mía Para que luego digan Que el huevo de gloria no sale Y a ver si te sale algo bueno Ya, jefe salvaje, bueno Está bien, tío No te me puedes quejar Para nada Ni mucho menos Te puedes quejar De verdad Digo que aún me tiembla la voz Porque es que estoy Que no me lo creo Estoy que no me lo creo Me ha salido el huevo de gloria, tío Madre mía Es que sinceramente No sé qué decir, tío A mí no me sale el huevo de gloria Y a ti te sale Qué cabrón que eres Pero bueno Ya podéis ver que Mi suerte La suerte está en mi cuenta No en las tiradas que hago Así que si queréis Que haga tiradas en vuestra cuenta Ya sabéis Me dejáis Vuestra Vuestra cuenta por correo Y yo Encantado grabaré Me ha asegurado De que estaba grabando Porque Como nadie ha grabado esto Era para hacer Y pegarme un tiro Vamos a reclamar anillos Pero madre mía Tienes que estar poco contento Ahora cuando estés viendo el vídeo, tío En serio Mira Esta He de decir que no es mi cuenta Pero en serio Me he puesto súper contento Por tu parte Y bueno Me ha dicho que solo cambiara anillos Y lo demás ya se lo pensaría él Y así que vamos a cambiar de anillos Pero bueno Espero que Me lo agradezcas Demasiado Así que Te grabamos todo Y ya está A ver aquí por el chat Que han dicho Dile mi parte Que me han rechazado Mi segunda cuenta Voy a poner por aquí Que me ha tocado el huevo Me ha salido El huevo Madre mía, tío Bueno, pues Por aquí va a acabar el vídeo Dejadme un like Por esta epicidad Si no estáis suscritos Suscribiros Para más vídeos así Y bueno Poco más que deciros Que os quiero muchísimo A ver que han dicho por aquí Regálamelo Si pudiera A lo mejor te lo daría No, no No secaría él Bueno 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 Dicho todo esto Que os quiero muchísimo a todos Espero que le deis apoyo A este vídeo Porque la verdad Es que ha sido tremendo Así que Vamos a despedirnos Con el huevo de gloria En pantalla Que es como si hubiera salido Lo más de las tiradas Y es que es lo más De las tiradas En verdad Así que bueno Os quiero muchísimo a todos Un saludo Y adiós